La cantidad de personas en situación de calle, sobre todo en San Isidro de El General, cada vez es mayor y que se ha detectado que esto sea principalmente debido a la cantidad de personas quienes quedan en libertad de los centros penales que existen en Pérez Celedón y no tienen cómo irse, o bien que deben presentarse a firmar cada 15 días. De acuerdo con el alcalde Jeffrey Montoya, esta problemática fue dada a conocer al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, durante su visita al cantón. Sabemos que es de cartera y resorte directo del señor ministro, es nuestro centro penitenciario, somos uno de los cantones que tiene un centro acá, tanto el centro integral como la unidad de atención integral, las dos versiones de centros penitenciarios que tenemos, haciéndole ver siempre la problemática que tenemos, que en muchos de los casos, compañeros y compañeras y vecinos y los que nos siguen, a ver, cada vez que se da libertad a un privado como tal, se está quedando en nuestro cantón de Pérez Celedón, y eso a través también del programa de la Comisión de Sembremos Seguridad de Fuerza Pública, de la instancia carcelaria, nosotros como alcaldía, como municipalidad, pues tenemos eso debidamente mapeado. El jerarca municipal indica que son muchos los casos de personas privadas de libertad que no tienen opciones y que eso preocupa mucho a las autoridades locales. Constantemente, precisa que conversa con esas personas quienes en su mayoría no son oriundas del cantón, pero debido a las situaciones que deben cumplir se quedan y se convierten en personas en situación de calle. Hoy casualmente, compañeros, vecinos y vecinas, me topé con una, ahí caminando por el parque cercano a la municipalidad, pues me topo a un muchacho que me indicó, me contó que recién estaba saliendo de la cárcel acá, del lado de Cieneguita de Limón, por cierto, me contaba él y que pues estaba buscando pues, de cómo irse, no precisamente para Cieneguita, porque así me lo dijo literalmente, la cabeza de él tenía precios y se desplazaba al lugar de donde es él, entonces estaba buscando para tratar de irse a Buenos Aires, ¿verdad? Entonces empiezan en eso, de pedirle a uno u otro para poderse movilizar. Bueno, esas son las situaciones que vemos a diario. Lamentablemente, a veces muchos de esos privados tienen que firmar cada 15 días, ¿verdad? Cada 15 días, entonces se tienen que quedar por acá deambulando durante el día y ni qué decir por la noche, ¿verdad? Y es donde a veces hay reincidencia de ellos mismos y pues muchas de las situaciones que a veces abarcamos. También durante la gira se visitó la Casa de la Justicia que se ubica en el Complejo Cultural. Las Casas de Justicia fungen como mediadoras en conflictos laborales gracias al Convenio Marco, que suscriben entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para utilizar métodos de resolución alterna de conflictos. Uno de ellos es la Casa de la Justicia, ¿verdad? Una de las pocas a nivel nacional que se tienen como gobierno local y que funciona precisamente acá en este Complejo Cultural, que ha tenido un rendimiento sumamente interesante. Yo creo que siempre es importante recordar la función de la Casa de la Justicia, ¿verdad? Que es que ante problemas entre vecinos o entre ciudadanos, pues sea una medida ahí de resolución de conflictos y que eso ahorra a la instancia judicial, ¿verdad? No tener que ir con demandas diferentes a esa instancia y por lo tanto ahorro procesal en esos niveles. Otro aspecto tratado fue el Centro Cívico por la Paz, que se construirá en un terreno municipal ubicado entre el Consejo Nacional de Producción y el Hogarama en Barrio San Francisco de Asís.